Ahora vamos a hacer un ejercicio de flexibilización de hombros, que nos va a servir mucho para la posición inicial y el movimiento del swing en el golf. Entonces, nos vamos a acostar sobre una colchoneta, si tienen una pesa de medio kilo, de un kilo, principalmente si son principiantes lo pueden hacer sin peso y después ir avanzando con pesitas de medio kilo, como por ejemplo estas, o las básicas, que podemos llegar a conseguir en cualquier centro que vendan elementos de porte. Bueno, nos vamos a ubicar, nos vamos a contar sobre la colchoneta, la posición inicial es cadera a 90 grados, junto con piernas, apoyo un solo hombro, la mano izquierda en este caso se va a ubicar a 90 grados el hombro y el codo, la mano derecha se va a estirar y de acá parto hacia el otro lado y traspaso todo el peso de la pesa hacia el lado derecho. Y vuelvo a la posición inicial. En este caso podemos llegar a realizar 10 repeticiones, hacer 3, 4 sesiones de 10 repeticiones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el golf es un deporte asimétrico. No como por ejemplo la natación que se trabajan de los dos lados del cuerpo. Entonces es muy importante trabajar el entrenamiento tanto del lado derecho como del lado izquierdo del cuerpo para compensar esa dificultad que esa tiene el deporte que es trabajar del lado del cuerpo hábil de la persona.